Pues veréis, como sabía que venía Teresa, pues me metí en el ordenador y dije, vamos a ver. Había yo, me tuve con un poema, me di, me llaman al móvil, que ahora no te pita, llevaba un rato hablando y me entró por la puerta de atrás. Aire y luz, luz y aire, son suficientes si respiras y sonrías. ¡Joder! Ya te cortó, ¡joder! ¿Qué llamó? ¿Por qué? ¿Queréis pensando? El que dice eso es una buena persona, una buena persona, no va en el sentido de efectos morales, para el sentido de estar en paz, con sus tripas, respirando y soñando. Y bueno, me gustó y entonces dije, venga, vamos a sacarlo y lo recito. Pero me lo ha pisado y ya, no puedo decir nada, no quiero la ira, lo tenía aquí preparado, pegado. Y entonces, lo repito otra vez, lo repito otra vez, aire y luz, luz y aire son suficientes si respiras y sonrías. Y ya, pues, curioseando por el ordenador, te vi pasar del cuidado del enfermo al rigor de la derecha. De las pedroñeras, a Castilla-La Mancha y de allí a Madrid, pero en la casa de Castilla-La Mancha, fiel a sus raíces, y ahí están los ajos. Y te vi pasar del relato, que sugiere un mensaje, a la poesía, sugiriendo belleza, Catarsis, recuerdo, universo libre. Todos los libros de vosotros, los poetas, se me quedan incompletos. Se me quedan incompletos hasta que conozco el timbre de vuestra voz, vuestros gestos, vuestra mirada, vuestro estado, vuestra humanidad en su alma. Por eso, hoy, Teresa, te he prestado atención. Te hemos prestado atención. Prestamos devuelto con los sobrados intereses de haberte conocido. Gracias. Gracias.